Hola, que veros, estamos en la pasadilla, ¿tú sabías? Estamos acá en la parte de la presión La presión me paró la policía A ver qué traje La parte sexta es té con mate Hola, buenos días a todos Es Ingrid, acá estamos en la Argentina, Buenos Aires Hoy vamos a salir porque tengo que hacer unas entregas Y luego a buscar alimentos que nos dan el gobierno de la ciudad Así que voy a ver qué es lo que pasa afuera Porque ya estoy acá en casa de más o menos 50 días No, no, más, 60 Porque los chicos empezaron antes la cuarentena en casa Y, bueno, vamos a ver qué hay en este recorrido De más o menos 15 cuadras hasta el colegio de mi sobrina Porque, bueno, hoy darán los alimentos estén nutritivos Y, bueno, ¿qué hay en la calle? Estoy emocionada porque feliz Y luego voy a salir y puedo caminar Ok, bueno, entonces nos vemos Ahora que veo esta mayoría todavía que no se ve Muchos abiertos Porque, bueno, al principio eran los supermercados, farmacias Y otros, pero ahora, mira que estos negocios están todos abiertos Y, bueno, al colegio, un protector, unos barbijos Y la placa de la máscara de esa, ¿viste? Ay, escuché Están entregando barbijos Máscaras Y, bueno, ahora se están vendiendo mucho Las máscaras y los barbijos Al poder del cheldo Mira Muchísimas gente están haciendo muchos tapabocas Pocas 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 Pila para el banco Mucha pila para el banco Y, bueno, es que mucha gente en la calle Pienso de que hay también hay que cuidarse Un poco porque Ahora, como en Argentina Asim Pocas 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 Estamos acá en el barco Patricio Pocas 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 Es muy linda esta plaza Es muy linda Y es grandísimo Tiene como tres lugares de juegos Dos de... Dos de qué? De arena? Sí Dos de arena Y hay un... Otro espacio de juegos Que está buenísimo Y los chicos La verdad Siempre los traigo hasta acá Porque es súper súper grande Y lo disfruta mucho Pero bueno Ahora No pueden salir Y está todo cerrado Está todo cerrado Esta plaza Es hermosa Si no la conocen Cuando pasa esta pandemia Deben tener Tienen que venir Con sus chicos Si tienen chicos Familias A tomar mate A hacer picnic Porque Mira los árboles Es hermosa Me encanta esta plaza Y lo lindo Es que esta plaza Tiene una mini biblioteca Así que Este les traje también A mis tres nenes A esta biblioteca Bueno Y lo disfrutaron Es... Es chiquitito el lugar Es chiquito pero Hay de todo De todas las edades Desde a partir de Bueno De leer Lo puedes leer también Y ustedes Están los mayores Están divididos Por edades De la biblioteca Y también tiene un baño Y también tiene un baño Si vos entrás ahí En el baño Hay un baño chiquito también Así que no se preocupen Aquí llegamos Después de Una hora En fin Porque bueno Porque bueno Las que disfruté Camine despacito Para disfrutar El baño Afuera Y bueno Y vamos a ver Cuántas cuadras Tenemos que esperar Sí Cuadras Cuadras Así que mira La cantidad de gente Que hay Bueno Me falta poquito Para llegar Y miren Sigue llegando Hay mucha gente Ahí hay como una cuadra de filas Bueno, así que mucha gente acá Pegando para poder retirarlo Me falta media cuadra Y acá, bueno, entregan los alimentos Con esta carita La traje llena Recién la puse Vamos a ver Miren, eh Está lleno Miren cuántos alimentos Ah, sí Es pesado Hay como 10 kilos acá Glacier, frutas Bueno, después vamos a ver En casa Es lindo este edificio Vamos a ver de cerca Ay, mira, hay gente que está trabajando Veo que hay gente adentro No sé si ven Hay alguien de cerca Bueno, ahora que ya Este Alcancé Los alimentos Voy a ir a casa también disfrutando Y caminada Música 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 Bueno, acá pasamos por Starbucks Ven que Bueno, está todo Vacío Porque no se pueden abrir Así que si necesitan algo Deben Pedir Y aquí Venga, dice Ingresa la clientela Esa no pagón Esa no pagón Esa no pagón Y retira producto Ajá Así es Siguen trabajando Pero bueno Solamente Estas no retiradas Así que Bueno Seguimos Abrir ahora, esta semana creo que empezaron a abrir los bazar, juguetería Y, ¿sabes lo que dices? Ingreso máximo al local 10 personas Y no se pueden entrar los chicos acá Está bien todo Mis niños tíos, ¿ven? Está tapado ahí en la casa con los críticos Para no contarte Es gracioso Recién me paró la policía preguntándome si era reportera Porque estaba filmando al 10 de colegio Porque hay mucha gente, demasiada gente ahí afuera Y bueno, nada más Me preguntó también si era Me preguntó también si era argentina Y dije que sí, soy argentina Bueno Así que no pasó nada No pasó nada Vamos a seguir Hola Hola, llegué Hola Bueno Vamos a desinfectar Y a ver que traje hoy Hailey ¿Cómo andas? ¿Te portaste bien con la abuela? Hola Hola Me desinfecté Y me cambié todo Y ahora voy a abrir mi chanquita A ver que me dieron Porque recién afuera no pude abrir la bolsa Entonces este, bueno Ahora vamos a ver juntos Stay safe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primero bueno Antes de desinfectarlos Y Les dejo acá Más o menos Hasta la noche Después Los llevo para adentro Que se vean Bueno Hoy Llegamos hasta aquí Gracias a ustedes Por mirar Mi canal Y bueno Veremos la próxima Pero no se olviden Suscríbete Compartir Y abrir la campanita Nos vemos la próxima Bye 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 bye